Hola mi gente buenas tardes soy el toques a toda la gente de youtube y ahora les voy a mostrar cómo conectar un ignición switch de un chevrolet viene siendo más o menos 2000 pues lo traen varios años como del 91 92 hasta el 2005 2006 ya cambian los tipos de switch pero es éste éste lo llevan en la columna en la parte del volante por la parte de abajo interno no no está visible les voy a mostrar cómo conectarlo y para qué sirve cada color funcionamiento de cada color y pues para que se den una idea cuáles son sus corrientes de alimentación sus salidas de accesorios y salida de ignición y salida de estar pues vamos a darle raza pues ok raza miren a este carro yo le estoy haciendo instalación general se van a poner unas cositas más modernas y yo tengo acá su cableado que viene siendo para el ignición switch para que vayan para ir distribuyendo las líneas y ahorita les voy a hacer saber para qué es cada color de estos pues vamos a empezar a conectar por los dos rojos vienen siendo positivos de batería estos vienen directos de batería ya sea en el carro que traiga como les comento desde el 90 creo que hasta más viejas en 90 no verán como desde el 85 creo que trae este tipo de switch y este tipo de columna ya vienen cambiando muy pocas cosas este trae a posiciones este estoy haciendo instalación general pero para que se den una idea y sepan para qué sirve cada color cuando quieran conectar uno o tengan alguna falla de una pastilla de ignición o inicio un switch ya puedan diagnosticarla pues ok mi gente aquí ya tengo yo mi probador de luz el cable este ya está aterrizado entonces aquí yo metí una línea de corriente desde allá desde la batería hasta aquí que viene siendo directa este es el estar este señal de estar ahorita no debe estar porque está desconectado todo ahorita les muestro lo demás pero vamos a empezar con ignición sale aquí vamos a unir los dos cables rojos ok mi raza pues aquí ya conectamos corrientes perdón aquí ya conectamos corrientes y en ninguno hay corriente ya vieron no hay nada en ningún cable este no no importa tampoco hay nada miren el desgadito aquí hay corriente continua que viene de batería dos rojos corriente continuo sale de batería ok aquí el switch trae un paso hacia atrás no sé si ustedes han notado que ustedes apachurran la llave le dan un brinquito hacia atrás que viene siendo este para adelante aquí nos va a mandar por la corriente café color café este es como para cuando si ustedes quieren tener el estéreo prendido o algún accesorio que ustedes les hayan puesto nos manda corriente por éste si y no nos manda corriente por los que alimentan bobina aquí ustedes cierran switch y pueden sacar su llave aquí no hay corriente en ninguno si entonces ustedes abren su switch de ignición debe de haber corriente en todos menos en el amarillo está una dos tres sale y amarillo no este es estar a la hora de que ustedes dan estar aquí nos va a mandar corriente por éste que es el que activa la marcha van a ponerle aquí con este ahí está sale sueltan su llave y hace esto sale la otra en las igniciones la que va para bobina debe de estar continua porque en las otras que son de accesorios a la hora de que ustedes den marcha se va a cortar la corriente porque para poderle mandar un amperaje mayor a la marcha al estar ya vieron corto a la hora de dar marcha nosotros acá si entonces la que nos va para bobina es cable rosa o distribuidor aquí vamos a dar marcha y no tiene que apagarse el foco tiene que ser continua ya vieron este rosa va para bobina para que a la hora de que den marcha corte accesorios más no corriente de bobina cuando está dañado este switch o pastilla de ignición si nos corta aquí a la hora de que demos marcha no sirve bobina accesorio y accesorio este también nos va a cortar color café este también es para accesorio a la hora de dar marcha nos va a cortar ya vieron este también lo podemos unir aquí ahorita para hacer pruebas y nos va a cortar y nos va a cortar ya vieron si ponemos el rosa se va a mantener es una prueba aquí para que ustedes vean aquí no se va a apagar porque estamos checando el rosa si rosa es bobina o distribuidor naranja y color café son accesorios el café más que nada es para meterle corriente a estéreo sale rojo ignición directa perdón corriente directa desde batería hasta aquí es directa entonces aquí vamos a conectar nosotros el estar esto ya si quieren ver lo demás del resto de la instalación se los voy a pasar en un vídeo mayor para que vean este es corto nomás para que vean funcionamiento que tiene este va instalado acá abajo ustedes a la hora de que abren switch mueve aquí el el switch que trae aquí adentro la pastillita entonces aquí ya como están este 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 ustedes cierran switch se acaban las corrientes sale si quieren estéreo es el paso hacia atrás aquí en la llave nos van a mandar por este eso es para que no estén alimentando bobina sale y el corte que nos hace cuando demos marcha es para que se corten accesorios como estéreo o focos o algo que ustedes traigan extra y que nos mantenga más amperaje y voltaje en el cable rosa y en el cable que va a palestar vale entonces para que miren ustedes y chequen gente pues ahí vamos a estar haciendo toda la instalación de este carrito y les voy a estar pasando el dato este switch y la columna es de un carro más moderno este carro es un un chevelle desconozco el año pero debe ser como un sesenta y nueve setenta no sé pues le estoy haciendo cableado de todo a todo esto es más para que miren como funciona un ignition switch y pues ahí vamos a estar raza y pues si te gustó este video comparte dale like suscríbete a mi canal y voy a estar subiendo más material de de lo que venga este pues ahí estamos mi raza espero me apoyes y ahí vamos a seguir compartiendo todo lo que vaya saliendo gracias